tu opinión es importante compártela con nosotros abriendo el juego presenta el fanático se expresa y entonces de vuelta con más en esta mañana estamos amigos estamos en el aire 221 21 16 para comunicarse con nosotros en la mañana del día de hoy dicen el gerente de las estrellas orientales Manny García en el diálogo con los deportistas del periódico hoy que les quitaron a papeletazo limpio a Junior Lake a Wilfenobispo y a Gustavo Núñez en la agencia libre eso se llama agencia libre eso es agencia libre eso se llama agencia libre que hacemos llorar y llorar no llorar no pero la verdad es una ley de oferta y demanda yo me voy donde a mí me paguen más no además que a beneficio de los peloteros que son la verdadera protagonista del juego y entonces de qué se queja un saludo para para Manny yo creo que Manny debe saber que eso es parte del de la dinámica misma de la agencia libre los los equipos que deciden no no seguir a sus peloteros bueno pues saben que hay una oferta y demanda y hasta en grandes ligas hasta los yanquis han perdido peloteros en agencia libre lamento verde temprano 221 21 16 hoy se abre el entrenamiento oficialmente las estrellas orientales se abre también de los leones del escogido los tígeres el licei y las águilas ibaeñas equipo grande hoy lo hoy también lo abren sí sí ya todo el mundo entonces ya 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 arrancó ese fuego hola saludo buenos días chicos feliz inicio de semana para todos igual para ti olipo cuente dani comentarle sobre la gran premio de suzuka ayer en japón donde de nuevo el señor verstappen volvió a buscar su primer lugar que había perdido en la carrera anterior de singapur también destacar el segundo y tercer puesto para lo maclaren que aparentemente aunque a final de temporada le estarán dando un poquito de batalla a los red bull y también darle señor un reconocimiento a las chicas del voleibol a la reina del caribe y también felicitar a todo ese equipo que trabaja junto con ellas porque de verdad han dado cátedra de lo que es tener una selección siempre los primeros puestos del mundo si hay un reconocimiento para ellos a la que otras selecciones principales de este país puedan copiar el trabajo que hacen estas muchachas gracias a ti por la llamada si lo mencionamos más temprano y esas fueron las palabras inicio de todos nosotros acá en en el primer bloque del programa como como logran el pase hasta parís dos mil veinticuatro hola buen día sí una pregunta qué tan de cierto es que va a eso ya tenía el suplente de la pipa viendo los juegos en la grada porque según me dicen dos días anteriores ya le hubiera visto los dos últimos juegos de bameso en la grada quiero saber qué tan cierto es es cierto yo no sé si estaba en la grada yo no sé si estaba en la grada pero estaba aquí es el viernes estaba aquí sí estaba aquí ya aparentemente ganar o perdiera ya la pipa estaba afuera ayer el movimiento iba y ahí me dicen que hubo otro tema también con directivo anoche la realidad es que un equipo louis tiene una teoría con respecto a bameso ayer todo el mundo se estaba gozando la victoria de ellas se lo estaban gozando menos menos por supuesto los de villamaría lo de bameso pero es que huella también una es la mejor historia hasta el momento del torneo totalmente acuérdense que nosotros señores decartamos a huella porque regaló a manito o no regaló a manito cambió a manito y y todo el mundo decía bueno entonces huella y los prados se van a quedar señores huella está en primer lugar no yo ya huella para pasar entre los primeros seis sí sí yo dejé fuera al millón y a los prados oye que fue noticia eso pero por nombre el hambre la necesidad se enfrentaron el sábado el sábado le ganó a los prados al millón juegazo tú sabes de quién el veteranísimo de dos mil campañas oye qué clase de baloncesto le dio al millón el versante en el pasado sábado perdón a los no al millón al millón el hambre la necesidad se enfrentaron los dos invictos los dos invictos los peor de los peores los malos de los malos ya 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 pa que me dan de eso el lazareño hola lazareño bien eso que tú vienes diciendo hace mucho de la estructura de gomeso ellos yo entiendo que él y se lo expresé yo entiendo que ellos pusieron el equipo muy lento entonces ellos haber salido de muñeco tienen que usar a austin traer un refuerzo cuando aunque la gente no crea quien le dio el campeonato a ellos amén de la actuación de víctor lee era todo lo que le daba burel y era el que y era el que defendía a todos los lugares se bajaba a defender a todos los lugares y si tú te fijas los números colectivos el año pasado los de burel fueron mejor que que víctor lee y en cuanto en cuanto a la pipa que tiene este despido lo que pasa que la pipa aún siendo el manager de aquel año él no era el manager de este equipo es un equipo con diferente ingeniería y con otras cosas que hacer totalmente totalmente mira dice aquí simón cepeda que nos taquio aquí en unos datos interesantes avanzados que está dando él por twitter que austin welts no austin perdón austin welts promedia 22.2% en la zona de 2 cogiendo apenas 4.5 rebotes por juego eso es crítico 22.2% para un refuerzo que tú estás pagando en miles de dolores yo no entiendo ese movimiento aparte vamos eso como carajo tú dejas ahí que se vaya que se vaya el muñeco cuando el muñeco es mucho más barato que austin te pertenece te sirve como nativo no y por un año bien entonces tú coja trae a austin austin no hace ninguna diferencia en ese equipo ninguna absolutamente lo que dice el lazareño de burrell todos vimos la final señores burrell perfectamente puede haber sido el más valioso la final pasada claro con ese equipo con víctor ahora te digo una cosa Luis yo lo dijiste ayer ahorita ese corredero que le montó huellas ayer no no lo aguantan con 37 años víctor list 35 felén 35 felén y salió el que tiene que andar por ahí también no lo aguantan no lo aguantaron no lo aguantan y austin también no lo aguantan ese ritmo no lo aguantan ellos no lo aguantan es la realidad entonces yo no sé que vaya a hacer Nelson González con el equipo Carlos González perdón cargo pero la verdad es que Bameso parece estructurado este equipo no para perder oye y también no la metieron no la metían solo Miguel Dicen Feldain Sadiel Víctor no la metían ayer fallaron varias cocinas y el viernes el único que le sacó la cara fue Víctor Feldain falló tiro solo que se acabó y Sadiel también tuvo un gran juego juegazo tuvo Sadiel pero Dicen Feldain no la metaban metiendo y Feldain tiró varios tiros cómodos el viernes ellos ganaban por 22 puntos en algún momento contra San Carlos y San Carlos le trajo luego le trajo luego y se lo ganó ha sido la constante en los últimos y se lo ganó y se lo ganó se lo ganó hola buenas si como estas muchachos si muy bien habla Dani de la zona oriental mire nosotros para los escogidistas ajá nosotros nos legramos que los yanquis se hayan quedado afuera ajá y por qué si para que ese trapo es el primer día a veces clasificando tú puedes decirlo sin el trapo espere por favor no es verdad porque dime tú dime tú empieza la temporada empieza los entrenamientos y él allá y el equipo aquí dime por Dios esto no esto no prende esto no sirve estoy de acuerdo gracias vamos a ver que él va a estar del primer día a veces por lo menos clasificamos por lo menos óyeme gracias a ti vamos a pedir un aplauso para quién para el midereck que finalmente esta semana va a entregar los incentivos a los atletas y dio una buena noticia ¿cuál? una que es diferente a la que habían dado anteriormente y es que los atletas que hayan ganado más de una medalla en principio no iban a cobrar por la segunda ahora parece que por el atraso por el atraso por intereses y por mora ahora le van a dar también el incentivo por todas las medallas que hayan ganado por ejemplo marilady ganó una oro y ya ganó otra medalla más no le tocaba ahora si le va a tocar o sea que que bueno que se va a hacer esto y ya esta semana lo van a depositar tarde pero lo van a depositar un aplauso por dios un aplauso abono a cuenta no evita suspensión que diablo abono a cuenta no evita suspensión ¿te mandaron a decir eso? no señor para nada no 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 porque es un abono algo en esto tarde se lo están entregando pero está bien ah y otra buena noticia que me parece también justa y es verdad y bien por el Mideret que tomó la decisión le van a entregar a las federaciones unos incentivos pero ¿por qué? no es para que los presidentes se la metan en los bolsillos como hacen con todo lo que lo que les reparten no es para que esos incentivos le lleguen a los choferes fisioterapeutas a todos todo el personal que trabaja en la federación y que de una manera u otra incide en que le llegue algo a los atletas que son los que ganan de manera individual pero de manera colectiva a la oficina al entrenador que quizá abre la puerta en la mañana no le toca nada por tanto y es parte del día a día de todo eso del atleta del atleta el chofer que lo pasa a buscar en la mañana y lo deja y que se goce ese triunfo igualito entonces le va a tocar algo ojalá que los federados sean justos y eso no piquen de ahí y se lo dejen caer a todo el personal que trabaja con ellos en el río de janeiro si eso vaya a ser posible ojalá sea así ojalá es un sueño verdad ojalá no puede ser de esperanza los protege los protege los miren ayer hubo el derby ayer hubo ayer hubo el derby madrileño ganó el conjunto colchonero y ahora ¿por qué tú lo dices? hay que decirlo Ricardo ¿estando aquí o no? yo tengo que decirlo es responsabilidad claro 221 221 2116 hola buen día buenos días sí una pregunta el futbolista este novio de Nabila Tapia me imagino que es una superestrella y que gana todos los millones del mundo ¿verdad? yo te digo a ti informar sobre eso espérate espérate amigo amigo oye este moreno está feo entonces yo me imagino que es una superestrella esta Eva se metió ahí y que está dando pile cual manito él se fue él se fue él vino a tirar esa él está dolió porque está con un moreno que él entienda que es feo ¿qué le importa a él lo cuarto que tenga el tiempo? que son parandureros hay una esperanza de que como el moreno es feo quizá no tiene cuarto que él pueda caer sí que porque tiene cuarto sí que por lo cuarto según él no bueno eso lo quitaron ya la mujer no está por cuarto con hombre Julio ¿qué fue? ¿cuarto apartamento? ¿qué fue? ah ya pero nadie va a llamar por Travis Kelsey y Taylor Swift señores hola sí hola sí ahorita nosotros como fanáticos queremos saber si podemos depositar nuestra lealtad en Minaya porque Minaya dijo ahorita que el que se va para otro equipo por su dinero está bien que si él se iría para otra emisora por su dinero pues queremos saber la lealtad de Minaya pero amigo una pregunta no 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 respóndele no yo lo voy a responder se supone ¿verdad? si yo si a mí si a mí me contratan tú tuviste aumento reciente sí 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 ¿por cuál de los cinco sueldos? el DGT ¿qué? eso no lo dice eso tú no lo dices calladito las mejores cosas se disfrutan solo tranquilo eso parece una bebida estoy esperando el comentario de Julio solo no te buscaste hola no claro que me diría porque es un trabajo yo debo de ser profesional estoy diciendo algún equipo algún equipo algún equipo algún equipo ajá pero ven acá ¿cuántos cronistas deportivos no están en cadenas? oh y se conoce no hay que hablar de cadenas no 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 de programa no no hay que hablar no de programa ya ya está bien oye espérate ¿cuándo te vas a ayudarte? no no de programa oye ayer Licey dio un paso al frente ajá en cuanto a como tal y estructura y lo felicito Licey firmó un acuerdo de comercialización con Pío Deportes ahí sí firmó un acuerdo para que Pío Deportes venda Pío Deportes como tal es la empresa número uno en en ventas de eventos en la República Dominicana o sea Pío Montao el Mundial de Fútbol número uno sí tres veces Pío Montao clásico mundial sí Pío Montao las ventanas de la selección ahora de baloncesto sí ahora va a vender al equipo que más movió personas el pasado año en YouTube que fue Licey ahora en Licey que estaba totalmente exclusivo para televisión ahora lo va a hacer también por YouTube dando un paso bueno gratuito de por sí para mucha gente que lo puede ver por esa plataforma y va a tener publicidad pero no de que con con muchos comerciales que también es una gran decisión de parte de Licey sino de manera puntual puntual muy precisa y me parece que es una gran decisión de parte de los Tigres para para están en digital ellos full para el fanático para el fanático esa es la realidad oye la mejor decisión que hizo Licey oye dando buenos pasos el mejor podcast de equipo deportivo del país es ese es más no hay otro no hay otro claro mándenle eso ustedes los guaremates los lleven y traen pero yo voy a decir cuando dice el tema de la boleta eso es lo que le llevan pero cuando dice la cosa buena también toca decírsela lo de la boleta esta es la hora que todavía no han anunciado nada los equipos no han anunciado nada pero todo el mundo sabe que los equipos van por huepa el Licey ojalá se monte una plataforma que sea efectiva para los fanáticos la mejor decisión del Licey el año pasado en YouTube fue contratar un personal joven que le dio dinamismo con la voz de Montilla Candela que mantuvo siempre en vilo a la gente comentarios de Alex Luna Tommy Troncoso en un momento Rafael Díaz yo debo de ser coherente y decir muy bien estuvo cada vez que veía al Monti narrando un aplauso para el Monti oye brother no no porque espérate no aplaudió Minaya y puso una cara no aplaudió Minaya se corrige en privado se felicita en público eso por aquí que verdad que aplaudamos cuando los incentivos se entreguen cuando se entreguen claro le llamamos un par de atletas es cierto eso recojo mi aplauso no pero 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 no federal dame un poquitito es el Sosua cuéntame más lo que trae el salamito el quesito el jamoncito para ver el juego ahora del lunes por la noche hay dos partidos que es el que verlo bien acompañado y ese es el que verlo con atención Julio Oseveño a ti que te encanta el salami te gusta que te hagan salami en la mañana al mediodía en la noche te puedes pasar el día entero comiendo salami buscale Sosua y pon el hashtag pon a Patricia que ponga el hashtag auténtico como Sosua y participas por salami y por todo un año en Sosua alimentamos tu lado auténtico hola hola 221-21-16 solo buen día ahí está vamos a escucharlo ahí hola saludos muchachos si bien si alguien le hace una oferta a Minaya duplícala no lo deje ahí este es la encomienda que tú tienes no te pongas a fuñir ustedes le están dando mensaje a Minaya no te pongas a fuñir no pero no hay forma alguna Minaya de aquí no se va para nada lo trancan con candado antes negociamos aunque sea y le conseguimos quizás algo que le falta en su vida como que como que que no es el dinero como que vamos a ver no es el dinero vamos a ver eso yo no he yo no repito alguien que lo tiende en la mañana alguien con quien envejecer por supuesto un tercio eso si podemos entender que podemos conseguirla a él haz lo que él necesita una Taylor Swift ya si porque una Taylor Swift versión criolla exacto hola hola si oye un millón y medio perdón buen juego hombre mira como se ríe ese bandido tú sabes que también ha hablado mucho de eso de la cantidad de dinero que están pagando pero yo no sé no creo que llegue ese monto eso es mucho de los jugadores si están ganando dinero pero es demasiado ellos están dando dinero ellos están dando mucho dinero de eso la historia de Sadiel es que Sadiel está jugando con Bameso por dinero y porque porque lo lógico eso es su trabajo pero es lo que tú estás diciendo y el monto hay dinero tú dices que Bameso está gastando dinero es el nuevo villano el baloncesto distrital totalmente como por años por años y con su razón era Mauricio Baez Mauricio Baez explícate explícate porque Mauricio Baez tiene el mejor equipo el mejor talento local por muchos años desarrollado por ellos desarrollado por ellos es Mauricio entonces ustedes o era de Mauricio eran como los yanquis que eso viene por Mauricio porque si tú eres los yanquis si tú eres la referencia de baloncesto local tú eres la mejor marca claro pues entonces Bameso el año pasado va a la final contra ellos y todo el mundo quiere que gane Bameso porque para que le ganen a Mauricio exacto exceptuando lo de Villajuana pero que también hay muchos que son de Villajuana montados ahora sigue sigue a ver completa la idea a ver Bameso gana y todo el mundo celebró a Bameso vamos Bameso sí y todo el mundo le aplaudió porque le ganó a Mauricio el gran equipazo que era Mauricio oh pues Bameso sucedió la tarea ¿tú te peinaste hoy? nunca no mira dejaron en YouTube que fue un abanico que lo peinaron yo estoy leyendo lo que escribieron Bameso ya se va a reñar sigue sigue que va bien pues Bameso se dio la tarea de asumir un rol de villano y de hablar porque déjame decirte algo lo de Bameso Girls el dinero los anillos todo eso están innovando todo eso está súper bien la mascota pero se dieron la tarea de decir estamos haciendo lo que no están haciendo somos los números dos esto lo otro ah pues la gente se ha acogido con Bameso ahora nadie quiere que gane Bameso ahora lo nuevo villano el balonceto local el barrio de mejoramiento social es así los sacaleños quieren que pille a Bameso los sacaleños quieren que pille a Bameso todo el mundo quiere ahora mismo que pille a Bameso ya no vi a Juana el villano ahora todo el mundo está aplaudiendo la presión la tiene Bameso porque antes cada juego era con el Mauricio va a perder hoy por fin nunca ha pasado ahora es Bameso que tienes encima yo te digo Luis hicieron mucha bulla pero eso es mercadeo loco claro antes no se hablaba de Bameso oye lo que te digo Mauricio es el número uno está bien pero es verdad como que Bameso arrancó a provocar las masas por un lado hablando los cocotazos el show y que venimos filmamos a Diel y filmamos a Jason Lane que está bien porque hicieron lo que otros equipos perfectamente pudieron haber hecho claro pero entonces yo siento eso también como que hay mucha gente que está loca porque pierdan y tú te das cuenta cuando pasa el primer juego por ejemplo te voy a poner un ejemplo del viernes Bameso se ha quedado a la segunda hora había mucha gente que se había quedado del primer partido que fue San Lázaro contra Güella mucha gente se quedó en el segundo juego que no era ni de San Carlos ni de Bameso y todo el mundo estaba con San Carlos todo el mundo quería que perdiera a Bameso y yo oh pero tú no eres es verdad tú no eres San Lázaro tú no eres Güella sí pero queremos que perdiera a Bameso y tú fuiste sí claro hay que ir al palacio hay que apoyar muy bien hola buen día un san carleño enfermo buen día muchacho William el Torito de Santiago cuente William oye tengo la versión aplastanada de Taylor Swift para Minaya ¿cómo? cuéntame más eso es lo que yo digo de la gente de aquí Vickyana Vickyana es la mujer para Minaya pero va a tener Minaya pero Vickyana le podría dar colágeno o sea Minaya le podría dar colágeno a Vickyana entonces claro ¿qué pasa? sí por tu tú eres una versión más joven no es verdad cuando miras a ver su caldo de gallina viaja cuando miras a ver te gusta ahora Vickyana tiene más Vickyana tú te cierras al amor de una persona mayor porque así así se podría cerrar una más joven de tener amores contigo veríamos a Minaya más rezagante no me la ve que no le da vida le falta esa frescura tiene chispa tiene chispa agarrar el salsalo dar un pelliquito por las pompis me gustaría ver a Minaya viejo en rojo de verdad me gustaría verlo en amor si eso pasa le pondríamos el maidito yo no veo a Minaya agarrado de mano agarrado de mano con una chica nunca lo he visto ni quise la dar ese lujo aunque esté enamorado con los paparazzi no que foto del diablo yo lo que te quiero ver es así de esa manera feliz con una nueva razón para despertar feliz todos los días como tú yo desperto feliz siempre no siempre pero desperto feliz exacto no está bien no tienes razón una última llamada hola buen día buen día buen día muchacho hola buen día buenos días la escuchamos claro que Vicky Ana es la perfecta para Minaya porque Minaya hay que tirarlo para que prenda y Viviana sería la mecánica Vicky Ana sería la mecánica ok espérate el sería el móvil uno serio Vicky es el día pero aquí se pone la número uno hay que hacer la pausa comercial cuál sería la estructura de una fémina para ti cuál sería más diseñada que sea artista que sea artista artista por ejemplo cuál te gusta una artista Ana Gabriel no 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 bueno quién Lucio Lechevarría no por ejemplo una estructura si Ignita Nazario Ignita una mujer fuerte si porque tuve una personalidad fuerte de actitud de acero de acero como soyla como fuego fuego Ignaya pero usted también es de acero Ignita Nazario Ignita no soy la luna óyeme así que te domine mi mujer me mi pierna que te gobierna por el momento si por el momento tu crees que tu personalidad necesita necesita una mujer si pero no soy Monicaco ah pues entonces si no Minaya pensaba mujeres son no pero que tampoco pero que tampoco quiera mandar estrangular ni nada ni ser exhaustiva te gusta eso en las acciones estoy diciendo que no sea que no sea este escuchas abriendo el juego por ultra 93.7